Hola a todo, bienvenidos a este vídeo, quería empezarlo dándoles las gracias, y son más de mil suscriptores, hace un par de semanas no era absolutamente nada en comparación, ahora que estoy más fuerte que nunca, también ya tenemos más de 90 mil visitas, y es probable que lleguemos a las 100 mil visitas, que sepan que estoy eternamente agradecido con ustedes, y ahora si quieren les propongo algo, el anterior vídeo ha tenido pocas visitas en comparación a estos dos, lo que les parece si quieren ir a verlo es corto en comparación a los anteriores, pero esto es debido a que como el personaje principal del vídeo es Gebu, no incluye el resumen de su actividad en todos los episodios, pero aunque sea corto el vídeo les garantizo que les gustará la teoría, ahora sin más que decir, vamos con el vídeo, alerta de spoiler, si planea ver Madness Combat, no vea este vídeo, de lo contrario, puede seguir Tricky el payaso, es un asesino a sueldo contratado por el sheriff para matar a Hank, hace su primera aparición en el episodio 2, empuñando un M16 con accesorio para lanza granada, siendo asesinado por Hank con mucha facilidad, su aspecto es el de un grunt con una cara pintada de blanco, labios azules, cejas altonas y pronunciada, y un largo pelo rojizo en sus dos costados, Tricky en el episodio 3 aparece portando un M61 checkpad, luego es asesinado con facilidad por Hank quien lo atraviesa contra un malvavisco con una señal de tránsito, los gear powers reviven a Tricky zombificándole, este vuelve a intentar matar a Hank pero nuevamente muere con facilidad, en Madness Combat 4 se lo puede apreciar poniéndose una máscara de hierro con la frase no hay razón, Tricky participa de DJ en una fiesta para la AU, pero Hank con intenciones de venganza entra al lugar y dispara a la máscara de Tricky, el payaso se levanta y ordena a los grunts que maten a Hank, el protagonista se deshace de casi todo si apunta con una espada del dragón a la máscara del payaso, Hebus entra inesperadamente junto con un L33T zombificado, Hank se enfrenta a Hebus y a su muerto viviente, el protagonista se sacrifica matando a todo, esper, matando a todo, no, Tricky, el único sobreviviente muestra poca importancia y baila con la frase y el baila, eventos posteriores a Madness Combat 4, el payaso consigue un portable de improbabilidad, dispositivo que otorga poderes y habilidades muy peligrosa, en un momento del capítulo 5, el payaso emerge de la tierra a lo que Hank exclama oh my fucking go payaso, y dispara a la máscara del payaso dándole una apariencia terrorífica, el tiempo parece congelarse y muestra al furioso payaso temblando salvajemente con las inscripciones, realidad comprometida, el payaso se ha comprometido, Tricky sale de la tierra y apunta a Hank con su señal de transit, Hebus harto de esperar, trata de atacar al payaso pero este lo golpea y salta, justo Hank dispara y las balas impactan contra Hebus, Tricky golpea a Hank y lo saca a disparar, Hank recibe una espada del dragón que le dieron Sanford y Damon sus entre comillas amigos, pero el payaso los aplasta con un edificio, Tricky sale con la parte superior de la cabeza de Hebus en su mano con las inscripciones de libro, el jugador 2 ha sido eliminado, Hank le hace varios cortes profundos y le corta una parte de su cabeza, el payaso se levanta como si nada y dice tú no matas al payaso, el payaso te mata a ti, Hank exclama oh my fucking go, y luego es asesinado por Tricky, en el capítulo 5.5 Tricky se pone la parte superior de la cabeza de Hebus en vez de la aureola y no logra tener los poderes que deseaba, en el episodio 6 revive a Hank y lo embosca con un tren, luego de que el tren caiga por una cantidad hoy explotada, Tricky sale ileso y mata a Hank, lo vuelve a revivir y luego de que este le saque su sombrero de tren huye, Hank lo encuentra comprando un pancho y lo mata, en el 6.5 se ve como este traiciona a Auditor ya que Auditor quería que Tricky mate a Hank de una vez pero el payaso quería venganza, matarlo y luego revivirlo para volver a matarlo, en el capítulo 7 Tricky revive como un demonio de llamas blancas y mata a Hank, este, en un momento dispara con una escopeta modelo Remington 870 a la cabeza de Tricky dañando su unidad de improbabilidad y dejándole mucho menos poder, luego de varios tiempos, Tricky, versión y miniatura se encuentra con Hank, lo tira a una pared y es asesinado por Hebus, Tricky le exclama hey, Hebus le dispara con su smith a no son 500 magnum rompiendo totalmente su portable de improbabilidad y luego matándolo, en el episodio 10 Auditor accidentalmente absorbe su cadáver haciendo que llamas blancas emerjan de su cuerpo, Auditor abre los ojos y sorprendido grita que, y Tricky responde hola otra vez, Auditor dice no, y Tricky dice si, ambos vuelven a decir lo mismo, luego Auditor exclama no, 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 y Tricky responde si, 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 Auditor es atravesado por un rayo y explota, en el episodio 11 Tricky revive en forma esquelética, con la aureola, el payaso arranca el brazo de Hank y lo envía al infierno de Auditor junto con Sanford, luego de un tiempo y con la ayuda de Auditor expulsan a Tricky del infierno de Auditor, se ve un plano desde Nevada en el cual se ve como Tricky muere, los cadáveres de Hank y Sanford emergen de la tierra y Auditor se coloca a la aureola con la frase finalmente, en Madness Combat 9.5 parte 1 episodio que ocurrió mientras Hank y Tricky estaban muertos, el payaso intenta matar a Hank pero muere, mágicamente, Hank se encuentra con el ileso payaso, Hank dispara al payaso quien estaba sufriendo problemas, distorsionándose y casi inmovilizado, sin poder parar de temblar, Tricky se gira y algo se lo lleva, como ya hemos visto en Madness Combat 5.5, Tricky intenta usar la cabeza de Javuz en lugar de la aureola intentando conseguir sus poderes, pero que hubiera pasado si Tricky se hubiera agarrado la aureola, la teoría dice lo siguiente, imagine, Tricky se pone la aureola, vimos en Madness Combat 11 que el payaso si es compatible con la aureola, el payaso sería capaz de bloquear disparos, revivir a la gente en zombies, y sería como un Jebus y Tricky fusionados, es posible que sea más poderoso que Auditor, y sacando el poder del guión que es lo que hace ganar a Hank, sin este elemento es probable que Tricky mate a Hank una infinidad de veces, lo mismo con Jebus y quizás hasta con Auditor. Bueno chicos, hemos llegado al final de este video, recuerden ir a mi anterior video si es que quieren, ya les vengo diciendo que el próximo video será buenísimo, recuerden que estoy muy agradecido con ustedes, así que, sin más que decir, nos vemos en el próximo video, muchas gracias. Gracias.